e esto es lo que había sí es muy importante la victoria fue un partido muy complicado antes de un buen rival muy importante los tres puntos tuvimos buenas pensaciones y nada pensaría en el minovense que esta semana va a ser un partido muy complicado pero como vio no había quizás dos caras en todo el equipo a raíz del gol y antes del gol bueno por eso puede ver eso yo creo que es complicado el equipo no aporta mucho que se encierra mucho que no es fácil yo creo que el equipo llega a ver en su momento así que me trae que a traer el gol pues el otro equipo se suelta más hay más espacio a su espalda y la aprovechamos pero yo creo que el equipo hizo un buen partido al compreso es normal que durante el partido hay momentos mejores y momentos peores como todo el equipo pero creo que el equipo estuvo regularmente hizo un buen partido ¿tiene la sensación de que le hace falta más confianza al equipo o no? sí, posiblemente eso le ha dado los resultados lo único que después de dos derrotas el equipo es un equipo un poquito precipitado un poquito de nervio puede ser pero eso es loco eso es humano eso es cosa de fútbol no creo que el jugador más que sabemos que es así qué es loco qué es loco eso es loco loco